La Municipalidad de Francisco Dorellana conmemoró el Día de la Interculturalidad, con una jornada llena de danzas, relatos de mitos y exhibiciones de artesanías en los exteriores del Maco. Este evento se propuso rescatar y celebrar la diversidad cultural que caracteriza al Cantón. Un evento muy prestigioso que están todas las culturas aquí en la nacionalidad de Quichagua, Guarán y Chual, están aquí presentes, dando el espacio necesario que lo hacemos aquí como municipalidad, donde damos el espacio del arte y la cultura, en este mes que es tan importante como el mes de la interculturalidad. Hemos tenido el Festival de Narración Oral, que ya es su octava edición, estamos muy contentos de que se mantenga firme este festival, porque en su trayecto hemos recogido un montón de mitos, tradiciones orales, que son originarios de nuestros pueblos. La celebración reunió a comunidades de diferentes nacionalidades, que compartieron sus tradiciones y costumbres a través de presentaciones artísticas. Las danzas llenas de energía y simbolismo, fueron un reflejo de la rica herencia cultural de las nacionalidades. Bueno, yo tengo mi corona, esa corona nos representa como líder, la carita que tengo pintada, la roja, llevamos siempre cuando hay problemas en territorio, cuando hay enfrentamientos, siempre las mujeres enfrentamos para dar la paz, para que ya no haya más conflictos. Son conocimiento ancestral y nosotros estamos valorando otra vez, rescatando la cultura para que puedan saber los niños de qué más antes se trataba. Este tipo de eventos son cruciales para fortalecer la identidad cultural y fomentar la convivencia pacífica entre las diversas comunidades y nacionalidades que habitan en el Cantón Francisco de Orellana. Les invito a que vengan, visiten, aquí estamos ubicados, aquí en el Coca, en el Malecón, tenemos un puesto de artesanía número 4, Malocachuar. Bueno, yo les recomiendo a los jóvenes que sigan manteniendo nuestra cultura, la lengua, porque eso es tener viva nuestra naturaleza. Alexis Galarza, TVNET, Noticias.